No solo se perdieron dos puntos como local en el inicio de la Copa Libertadores de América. Varios jugadores emenecistas salieron afectados. El caso de Marcelo Fleitas con fatiga muscular. Y los Quiñones, José Luis y Pedro, ambos con contractura. Pero la ecografía Pedro fue satisfactoria. No hay ningún elemento anatómico dañado. Tiene una contractura fuerte en los músculos istiotibiales. Ahora por ahí estoy un poquito adolorido. Eso por ahí hace que por ahí unos dos, tres días no entrene. Y de repente, mientras realizaban una práctica de fútbol, el zaguero Eduardo Morante volvió a lesionarse. Esta vez en su tobillo derecho. Un esguince de ligamento peronio astragalino anterior. Un esguince leve. Bueno, sí, como usted dice, hay que estar con el ánimo arriba y darle tratamiento a esto. Ebelec recibirá el martes al Guistelman de Bolivia en el Estadio Capuel por la Copa Libertadores. José Vicente Ponce, Ecuavisa.